En la ciencia, el pensamiento científico, el racionalismo científico, pues está en crisis. Han empezado a surgir esta serie de grupos que han puesto en jaque el pensamiento científico, que creíamos los occidentales, pues que era tan poderoso que muchos seguimos considerando que es muy poderoso, pero que también tenemos que reconocer que el surgimiento de estos grupos tiene que ver también con la soberbia de quienes hemos hecho divulgación científica. La misma soberbia que habita el periodismo, perdón, yo soy periodista, o lo fui hace muchos años, pero también los periodistas, así como los divulgadores científicos y los científicos, pues nos creíamos los únicos, en el caso del periodismo, capaces de narrar historias, por ejemplo, y en el caso de los científicos o de los divulgadores, pues nos creíamos los únicos, con el único método capaz de explorar la realidad o de hacernos preguntas sobre la realidad. Entonces, cuando yo traigo esto, pues simplemente es para decirles que tenemos una crisis compartida, un dolor compartido, el cómo llegar a las audiencias, cómo conectarnos con las audiencias, no solamente está haciendo que ustedes desaparezcan, pues el maloca, el lugar donde yo trabajo, estuvo a punto de desaparecer hace dos años y medio, cuando yo empecé a trabajar ahí, estábamos completamente quebrados, pues no había salario ni para los empleados, estábamos a punto de desaparecer y de la capacidad que tuviéramos para resolver cómo no desaparecer dependía o no el futuro de maloca. Y pues quisimos, hicimos una cosa de la que hemos hablado aquí toda la noche, en la que creo que todos coincidimos y es en el poder de las historias. Pues eso era lo único que teníamos en la mano, en ese caso la historia que teníamos que contar era una historia que nos volviera a ser necesarios para esta sociedad, porque pues en ese momento ni los colegios, ni el sector público, ni el sector privado creía que valía la pena que maloca existiera, que un museo de ciencias existiera. Ese mismo año desapareció, por ejemplo, el museo de ciencias de los niños y pues prácticamente los únicos que quedamos en divulgación científica, pues somos el planetario y ahora maloca. Entonces la historia que contamos fue muy poderosa para convencerlos a todos, fuimos al consejo, fuimos al gobierno local, fuimos donde los empresarios y les volvimos a hablar de una cosa pues que creíamos obvia, pero que no era obvia, de para qué sirve la ciencia en una sociedad, para qué sirve que los niños desde pequeños y los jóvenes le cojan cariño a la ciencia y eso sirve un poquito para cosas que hemos discutido esta noche y es para fomentar ese pensamiento científico, racional, el sentido crítico, la capacidad de discernir y hacernos preguntas distintas sobre la verdad. Entonces, pues esa historia sí fue muy poderosa, la supimos contar, no de manera masiva, no a través de ninguna plataforma, pues la contamos en medios muy análogos como el Consejo de Bogotá, pero lo hicimos también que en estos dos años y medio pues hemos conseguido 9.5 millones de dólares y rescatamos a maloca de la mano de muchos actores y maloca pues ha sobrevivido, pero pues hasta hoy no hay un día en el que yo no me pregunte cómo no desaparecer. Y la segunda cosa que tuvimos que hacer pues fue los contenidos, que es un poco pues la pregunta que todos nos estamos haciendo esta noche y para eso también nosotros teníamos que cambiar porque veníamos hablando hasta ahora de lo que hablaban todos los museos de ciencia y los museos de ciencia de aquí han hablado tradicionalmente de las ciencias físicas y exactas. Cuando los museos de ciencia nacen en el mundo, pues fue como el juguete de todos los físicos, pues ellos fueron los que se crearon los museos de ciencia para poder contar sus experimentos de manera masiva y así digamos sobrevivieron durante muchos años, pero resulta que ahora también todos los museos entraron en crisis y tuvimos que pensar qué otras historias podíamos contar que tuvieran más relevancia para la sociedad en la que pertenecíamos. Y esas historias entonces empezaron a ser, o lo que pensamos es que tenían que contar historias de las ciencias humanas y sociales. Fue lo mismo que hicimos o que hice pues cuando estaba de directora en el Ministerio de las TIC, ese por cierto es el territorio más agreste para un humanista, yo no sé ser otra cosa que no sea humanista, aunque he estudiado muchas cosas de administración, pues estar allá era muy raro porque todos eran ingenieros, todo el mundo está hablando de tecnología, de transformación digital y a mí lo que me parecía muy raro era que nadie se estuviera preguntando por el comportamiento de los seres humanos, cómo nos estaba cambiando el comportamiento, la tecnología y puntualmente eso qué suponía para la cultura colombiana. Y pues cuando estuve ahí en esa dirección, lo que hicimos fue estudiar mucho de la mano de las ciencias humanas y sociales, de antropólogos, de psicólogos, de sociólogos. Hicimos varios estudios para entender justamente cómo la tecnología nos estaba cambiando la forma de actuar y a partir de esa información, pues luego la volcamos en políticas públicas y en programas y en todo lo que estábamos haciendo para cambiar un poquito ese comportamiento de los colombianos en las redes, que en ese momento y todavía, pues es bastante violento. Entonces, yo eché mano de las ciencias humanas y sociales y en este momento en Maloca hicimos lo mismo para cambiar los contenidos. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues lo primero, hicimos una exposición que inauguramos este año que se llama La ciencia del amor y el perdón. Y esa exposición, lo que quería era, pues queríamos hablar de paz, sin hablar de paz, porque ya no se puede hablar de paz, porque se volvió político. Pero para proponerle, digamos, una reflexión a la sociedad sobre ese tema, encontramos que había más de 900 grupos de investigación en el mundo que habían encontrado una correlación entre el perdón y la salud del hombre. Es decir, las personas que eran capaces de perdonar, mejoraban, pues, su respuesta ante el dolor, los latidos del corazón, tenían mejor salud que las personas que no eran capaces de perdonar. Nos hicimos una alianza con la Universidad de Stanford, que llevaba 10 años estudiando sobre el tema y volcamos todo ese contenido en una exposición. ¿Con quiénes trabajamos? Psicólogos, sociólogos, antropólogos, neurólogos, por supuesto. Y de ahí salió esa exposición, que es una exposición itinerante, que hemos empezado a vender por todo el país. El segundo contenido es uno en el que estamos trabajando y que también partió de una realidad. Y era, pues, observar un poco lo que estaba pasando en nuestra plazoleta. Maloca está ubicada en Salitre, y Salitre es el barrio donde se ubica la terminal de transporte de la ciudad. Desde hace dos años y medio desfilan por ahí las familias de venezolanos recién llegadas, con las maletas, con los niños, con hambre y con frío. Y la reflexión que le pasó a los museos de ciencia es que no podíamos seguir hablando de experimentos científicos, cuando en las terrazas o en las plazoletas de nosotros teníamos realidades muy pertinentes y muy locales que no estábamos abordando en los museos de ciencia. Aquí un poco volvemos a tocar puntos que hemos tocado toda la noche, no podíamos seguir hablando de contenidos que eran muy globales, pero que poco tenían que ver con la realidad local. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto para hacer una exposición sobre la migración venezolana. Esa exposición lo que quiere es hacer un trabajo de sensibilización sobre la xenofobia. Creíamos que la xenofobia es una enfermedad europea y hoy es muy, muy colombiana. Entonces estamos empezando a hacer esa exposición y ya nos hemos encontrado dos grandes socios que nos la han financiado casi toda. Estoy hablando un poquito de modelos de negocio, pues siempre hay que monetizar, es la obsesión todos los días. Pero creo que haciendo este tipo de contenidos que son locales, que tienen mucho que ver con la sintonía de la ciudad y el lugar que ocupamos en esta sociedad, pues también es una manera de monetizar. Suena muy cruel, pero si no nos conectamos con esos contenidos, pues también sería muy difícil encontrar aliados. que era un poco lo que le estaba pasando a Maloca pues unos años atrás y es que seguíamos hablando de unos contenidos que nada tenían que ver con la realidad local. Entonces hicimos esa exposición, la vamos a inaugurar el año entrante, estamos trabajando en ella. Y esto pues simplemente para decirles o quizá volver a conectar todas estas reflexiones, pues con la pregunta que me hace Mauricio para estar aquí parada y es cuál es el talento que necesita pues la economía naranja dentro del futuro del contenido. Y yo creo pues que son dos cosas, uno un talento, el otro no sé en qué categoría cabe, pero pues el primero del que hemos hablado toda la noche, el poder de las historias. Pues ya por aquí citaron a Harari, pues me chiviaron, pero bueno, es que es muy poderoso ese cuento. Al final han sido las grandes historias o son, es el poder de contar historias lo que nos ha transformado como especie. Y es único en la especie humana. El poder de contar historias, todas las especies cooperan todas, los animales, los insectos, todos cooperan. Pero la capacidad de cooperar de manera masiva es lo único que logra la especie humana a través de las historias. Y a través, pues primero de los mitos, de las religiones, de los cuentos, de los miedos, de las culpas, pero también de la plata. Ahora nos están haciendo cooperar a todos pues con los datos, ¿no? Esa es la nueva religión. Antes fue la libertad. Pero fueron todos esos grandes mitos e invenciones de la imaginación y de la capacidad de contar historias lo que nos movilizó como especie, lo que nos hace cooperar a gran escala. Entonces, primer talento que necesitamos, el de contar historias. Ahora, ¿quiénes van a contar esas historias? Y aquí estoy súper conectada contigo. Cuando uno mira, por ejemplo, los talentos que se necesitan para la Cuarta Revolución Industrial, a mí hay uno que me llama poderosamente la atención y es uno que va a estar en desuso. Y dice que en desuso va a estar la escritura y la lectura. Y yo digo, o sea, a mí no se me ocurre, pues a lo mejor es lo que dice Felipe, pues no lo tengo en mi cabeza. Pero ¿cómo vamos a tener personas capaces de contar historias que no saben leer y escribir? Pues porque, bueno, supongamos que no las tengan que escribir, pero pues para hablar, pues toda la estructura del pensamiento funciona a partir de la creación del lenguaje. Y pues hoy tenemos las redes sociales capturada por completo la atención de todas las nuevas generaciones y la concentración de los nuevos. Entonces, no sé quién va a quedar para contar esas historias cuando estamos perdiendo por completo el uso del lenguaje. Pero bueno, primero, pues primer poder, el poder y el talento de contar historias es súper necesario para seguir siendo relevantes. Otro talento que considero, pues, crítico, este sí viene del método científico, tiene que ver con la capacidad de seleccionar. Entonces, las redes o todo el contenido que nos están votando es una nueva forma de censura. Porque la censura era cuando nos bloqueaban información, pero ahora nos dan tanta información que no podemos escoger. Y es lo mismo. O sea, somos tan ignorantes como cuando nos censuraban temas. Entonces, un talento absolutamente crítico es la capacidad de concentración, de escoger, de seleccionar. Eso viene del sentido crítico. Y pues la capacidad de obviar, de votar todo lo que nos haga ruido o lo que no sea pertinente. Y pues en este escenario, en este auditorio, sí creo que existe esa capacidad gloriosa y poderosísima de saber poner el foco sobre las historias que vale la pena contar. Las historias, pues, que van a seguir siendo relevantes. Y también creo que solamente en este tipo de salas, con este tipo de liderazgo, está algo que considero tremendamente crítico. Y es la capacidad de romper esas cajas de resonancia de las conversaciones de las redes sociales. A mí me parece brutal cuando dicen que escuchemos a las audiencias y que escuchemos a los públicos y lo que ellos quieren. Porque quienes ya han hecho ese experimento de solo escuchar de lo que la gente está hablando, pues, el resultado fue la elección de Trump o el Brexit. Y no sé si el no en Colombia también tuvo algo que ver con eso. Pero es importante, pues, salirnos de esas cajas de resonancia, de esas conversaciones de las redes sociales. Porque entonces, ¿qué va a pasar con contenidos como los míos, los de divulgación científica? Que son contenidos difíciles, que son contenidos largos, que efectivamente suponen que la gente se concentre un poco más tiempo para poder entender un concepto. Pero si no somos nosotros estos líderes que estamos aquí, los que somos capaces de proponer también esas agendas y esas conversaciones, pues, entonces, va a ser muy difícil que nos salgamos de esas conversaciones tan ligeras, tan emocionales, tan violentas que están sucediendo en las redes sociales. Y por último, pues, simplemente decir que las personas que creen esas historias, pues, yo sigo creyendo que el talento que necesitamos detrás de quienes creen esas historias son personas que sean capaces de reflexionar o, pues, cuyo norte sea pensar en la sociedad nuestra y pensar y conectarse con lo que una sociedad como la de Colombia o la de Bogotá o la de nuestras ciudades considera relevante, interesante, bello, justo o verdadero y esa es una capacidad que nos dan las ciencias humanas y sociales y yo pensaría que ese es el talento que necesitamos para tener sobre todo en esas historias pistas sobre lo que le da sentido a lo que hacemos y a lo que somos. Gracias.